¿Se te hace difícil mejorar héroes en tu aldea? Quédate a ver este vídeo. ¿Qué tal chicas y chicos? Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo. Si eres nuevo por acá y te gusta el contenido, no olvides dejar un buen me gusta, suscribirte, activar la campanita. De igual manera te invito a seguirme en redes sociales que las tienes por acá abajo en la descripción. Bueno, pues el día de hoy nos encontramos en nuestra tercera aldea, nuestro tercer ayuntamiento 15, que vamos bastante bien. Ya estamos maxiando lo que viene siendo Torre de Arqueras, Cañoncitos y también vamos a comenzar con los Morteros. En cuestión de héroes también vamos bastante bien. Ahorita le daremos un buen empujón, pero primeramente vamos a los saluditos y agradecimientos a los patrocinadores en esta ocasión. Saludos y muchísimas gracias a Elbit, nuevo patrocinador del canal. Saluditos y muchísimas gracias también a Norman B. Saludos y muchísimas gracias a Franklin también por el patrocinio, el apoyo al canal. Muchísimas gracias cracks por este apoyo. Recuerden que si gustan aparecer por acá en próximos vídeos, de igual manera apoyar el canal, pues al lado del botón suscribirse. Tienen la opción de unirse, allí le pulsan, seleccionan el nivel de patrocinio que gusten aportar. Y bueno, dentro de las ventajas les reviso su aldea en cualquier directo, en cualquier momento. También los puedo agregar de amigos en el juego para que me vean a atacar. Y también me pueden invitar a jugar Liga de Guerra de Clanes en su clan, transmitir en su clan, jugar guerras normales, etcétera, etcétera, entre algunas otras ventajas. Así que invitados a ser patrocinadores del canal. Muchísimas gracias de antemano por todo el apoyo. Venga, venga, a ver, les estoy mostrando por aquí botinacos. Es que cómo no voy a ir botente en esta cuenta si vean aquí los botinacos que me estoy consiguiendo bestial, ¿no? Y les voy a mostrar mi registro de ataque para que vean que no les miento. Liga Maestros es liga perfecta para farmear Ayuntamiento 15. Vean, puro botinacos de un millón prácticamente. Estoy más enfocado en el Elixir Oscuro. Aunque pues sí, busco aldeas de 800 mil o de un millón de oro y de rosa. Y aquí pues las pueden ver, ¿no? Venga, venga, a ver, estamos, estamos ahora sí por acá. Bueno, bueno, se les dificulta maxear héroes, sobre todo en TH1415 que son muy caros y tardados. Venga, hagan lo que hago yo, hagan lo que hago yo. Pues básicamente, a ver, dejen cambio este paisaje que no me gusta, la verdad, se ve más pixelado. Bueno, es obviamente el objetivo, sí, ese paisaje de pixel, pero no me gusta. A ver, vamos a recoger esto por acá para llenarnos por acá bastante bien. Venga, a ver, chicos, cuesta bastante maxear héroes acá en Ayuntamiento 15 principalmente, pero es que si se organizan de esta manera, créanme que no va a ser tan difícil. Porque ahorita mismo, ahorita mismo, voy a maxear esta heroína, nuestro tercer héroe de los cuatro disponibles en el juego actualmente. Tercer héroe que maxeó en esta tercera cuenta, ¿eh? Ojito, ojito, que no es tan poca cosa. Venga, vamos a ponerla de una. A ver, aunque primeramente, aunque primeramente, ahorita aprovechando que estamos llenos de recursos, vámonos por aquí, a ver, voy a agarrar este librito, bueno, lo tenemos ahí. Voy a cambiar estos recursos por gemitas, cinco gemas ahí, la capital así lo ocupamos, el oscuro, pues lo cambio también, la farmea en dos ataques me llevo esos 20, damos 10 gemas de puro recurso, las estas, este, 15 gemas de puro recurso, estas, este, pócimas, si las cambio siempre, llevamos 15 gemas de puro recurso, 20 gemas, este, la nocturna, pues lo ocupamos, es 25, 25, 30 gemas, 30 gemitas que hemos conseguido por aquí con el pase de plata, siempre intercambiando recursos por gemitas, ya saben que es lo que yo hago. ¿Y por qué? ¿Por qué les muestro esto? Pues es que miren, miren ahorita lo que voy a hacer, vámonos de una, de una a poner lo que viene siendo luchadora a nivel máximo, ocho días, 345 mil que se van como agua entre las manos ahí con ese nivel de la luchadora, pero ¿quién dice que vamos a esperar esos ocho días? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Luchadora a nivel máximo, ahora mismo, potente, potente, y es como les digo, mi tercer héroe, maxeado aquí en esta cuenta, primeramente maxeamos la reina arquera, posteriormente el sentinela, y pues ahorita mismo la luchadora real, bastante potente, ¿no? Bueno, ahora toca al rey que también le vamos a meter un nivel, por supuesto, por supuesto que sí, y vamos a reclamar este librito por aquí, perfecto, y bueno, Guillén dirán, este, ¿cómo le vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer? Porque no tienes elixir oscuro, venga, es que vamos a hacer magia, es que hagamos magia, no voy a tardar unos cuantos minutos nada más, y estaremos con este, a ver, ¿cuánto ocupamos de elixir oscuro como tal? Haré una pequeña pausa, 279 mil, tengo 29 mil, 250 mil, exactamente, 250 mil de elixir oscuro que no quiero tardarme más de 15 minutos, y tenerlo ya, a ver, estoy potente de copas, casi estoy en campeón estrés, lo cual ya está un poquito alto, venga, me ha activado aquí puro super duende, a ver, aquí dos ejércitos completos de super duendes que me los he activado anoche y he dejado elaborándolos, y listo, con rayitos para esos extractores que estén dentro, y ya está, a bajar copas, a bajar copas, es que la verdad es que este método es el que yo aplico, yo hago lo siguiente, chicos, durante semanas, digamos, estoy farmeando con lo que sea, farmeo con eléctricos, por ejemplo, el ejército que sea para que ganen las partidas, miren, aquí está el ataque, los ataques, voy, en mi caso, con eléctricos, voy atacando, ganando las partidas, a veces haciendo pleno, a veces no, no me importa, pero voy subiendo copas, voy subiendo copas, una vez estando en maestros 1, o campeones incluso, lo que hago es que es esto, justamente hago esto, me activo super duendes y me voy bajando copas otra vez, hasta cristal 1, cristal 2, buscando recursos, pura aldea abandonada, que tengan en los recolectores, extractores, minas, ahí, justo como lo voy a hacer ahorita, y se los voy a mostrar, este método es el más eficaz, el más efectivo, bueno, es lo mismo, fácil, para farmear muchísimos recursos, y principalmente oscuro para estos héroes, así que vamos a darle de una, pero primeramente, 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 déjenme por acá, este, déjenme por acá, mejorar muralla, porque, este, si no, me pierdo, y yo creo que no lo voy a llenar aquí, a ver, si voy a enfocar mucho al oscuro, así que, venga, vamos a poner a hacer alguna mejora aquí, con lo que viene siendo esa, ese oro, ese orillo, que voy a poner, yo creo que voy a poner un morterito, porque parece que morteros no estoy mejorando, vamos a poner un morterito, y ya está, no vaya nada de recursos nuevamente, pero bueno, poco importa, bueno, mucho importa, de hecho, este, venga, vamos a poner otro murito aquí, este otro acá, y ya está, ahora sí, pequeña pausa, volvemos en breve. Bueno, se me olvidaba, vean aquí, vean el tiempo restante de, bueno, de mejoras de lo que podemos ver, bueno, es que falta, creo que aquí en el laboratorio lo podemos, este, checar, aquí creo que sí, dos días, once horas, déjenme la apunto, dos, once, once horas, es que no están ni minutos, ¿no? Bueno, dos, diez con once, para que vean que ahorita no perdemos mucho tiempo, y me bajo, no tiene que bajar eso de once, de once horas, ¿eh? Venga, pues listo, listo, conseguido, yo creo que he exagerado un poquito, al decir quince minutos, me he tardado más de media horita, pero normal, aún así, comparado con los días que te puedes tardar para conseguir estos casi trescientos mil elixir oscuro, pues media hora, ¿qué más da, no? Vean, vean mi registro de ataque, vean mi registro de ataque, full al elixir oscuro, literalmente, vean ahí, puro al elixir oscuro, es que vean, vean aquí los botinacos, ¿eh? Vean aquí los botinacos, a ver, no es cierto, este no ha sido, este no ha sido, 20 minutos, sí, con razón de ser yo, que era mucho, mucho tiempo, ese anterior, vean este de acá, bestial, ¿no? bestial, un millón, más de un millón de oris de rosa, y ocho mil del elixir oscuro, este, a ver, vamos a ver por acá, creo que también este, ¿es el mismo? No sé si es el mismo, no, creo que es otro, es otro, sí, es otro, vean, más de un millón de oro también y de rosa, y trece mil seiscientos elixir oscuro, bestial, bestial, y bueno, el último que he compartido por aquí también, pues igual, más de un millón de oro y de rosa, y del elixir oscuro, pues cuatro mil, pero de oro y de rosa, bestial, aunque estábamos enfocados como tal al elixir oscuro, venga, pues hagan este, este reto chicos, este, vean aquí, quedamos que eran dos días con once horas, veintiséis minutos, este, bueno, pareciera que una hora, pero no, ha sido media hora, más menos, como entre veinticinco y treinta y cinco minutos, es lo que me he tirado por aquí, para, para hacer, porque miren, aquí la primera rep, eh, ha sido hace veintiún minutos, que la hice como a los dos, tres minutos, empezar aquí, este, este proceso, eso, pues nada chicos, este es el mejor método, tal cual, tal cual, literal, y venga, vámonos, aquí a darle, lo que viene siendo, eh, a lo que viene siendo, este nivel setenta y tres del rey bárbaro, quien dijo que vamos a esperar, esos siete días con, con seis horas, quien dijo, quien está loco, listo, literal, ahí está, a ver, como tal, como tal, como tal, vamos a avanzar un poquito más, vamos a poner aquí, esto, vamos a meterle a tres posimas, estará el pendiente aquí, eh, y a ver, es que yo lo hago así, sinceramente, yo hago esto, miren, que yo hago esto, tal cual, yo hago esto, eh, venga, vamos aquí, eh, porque estoy consiguiendo gemitas, para que estoy consiguiendo gemitas, a ver, es que, aprovechamos ahorita que estamos viendo, haciendo este video, para que vean como, como me organizo, y como es que voy, potente, eh, ok, así, vean, mereditas de asalto, y, compramos otras de acá, y, vámonos, conseguí gemitas, no, seis mil siete gemas, no hay problema, sirven para esto, vamos a comprar aquí, el librito de héroes, por 500 gemas, lo tenemos listo, preparado, para la siguiente mejora, que será, ser rey barro, al nivel 74, venga, eso sí, la caseta de animales, pueden ver que la tengo detenida, llevo unos días detenida aquí, pero es porque estoy enfocada, a maxer héroes, héroes como tal, entonces, este, pues, eh, a ver, los crues, los estoy dedicando, tal cual, full a ello, cuatro días, 21 horas, ok, esto no importa mucho, este rosa, lo dejaré para una mejora, en mi laboratorio, ahorita mismo, y ese oro, ese oro, ahora mismo, también lo voy a gastar, lo voy a gastar, en muralla, porque tenemos cuatro días, para que salga un próximo constructor, así que, no hay problema, venga, así, es como, vamos, listo, listo, perfecto, pues nada chicos, venga, objetivo conseguido, maxia reina arquera, nivel 35, un nivel más al rey bárbaro, que está bastante bajo, a nivel 73, pero ahí lo llevamos bastante bien, pues nada, pueden ver que igual estábamos en liga, maestros 1, que si gano campeones, y hemos bajado hasta cristal 2, pero créanme que las copas, en estos casos, es lo menos importante, de hecho en el juego, también en general, al menos que subas al top, que compitas, que te paguen por ello, tal cual, o que quieras aprender en liga leyenda, pues sube copas, pero de cierta manera, no te preocupes tanto por las copas, si ve ganando las partidas, subiendo, para que de ahí estés un poquito alto, y actives los superlones, puedes ir bajando, farmeando, hacia puro recolector, extractor, mina, está bien, así también no te aburras, pero bueno, no se preocupen mucho, porque pierdes este trofeo, que no ganan las partidas, eso da absolutamente igual chicos, pues nada, esto ha sido todo por el video del día de hoy, espero que esto les llegue, se motiven, todos aquellos que los veo luego cuando reviso a sus aldeas, con sus héroes denigrantes, denigrantes que me dan pena, así que espero que apliquen este método, esta estrategia, y ya no verlos así, muy denigrantes, así que no olviden seguirme en redes sociales, suscribirse, compartir el video, nos vemos hasta la próxima, adiós, chao, chao. Chau. 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 Chau.